La empresa La Pascala no tan solo se preocupa en ganar-ganar, también se preocupa en desarrollar la empresa, en apoyar a los agricultores, en apoyar a los trabajadores. Mi nombre es Marcial Tintalla, represento a la empresa La Pascala EIRL. En el mercado ya llevamos más de 8 años en lo que es nuestro principal producto, la exportación de orégano. Hemos empezado en el año 2017 con unas pequeñas exportaciones, solo con 2.000 kilos, 3.000 kilos. A nivel que vivíamos desarrollando la empresa, mejorando las máquinas, llegamos a exportar a una gran empresa en Chile y eso nos impulsó a producir grandes cantidades de orégano y a exportar mensualmente más de 30 toneladas. Hoy en día casi las empresas no se certifican y nosotros hemos buscado certificarnos. Por eso tenemos nuestra certificación ISO 9001, tenemos nuestra certificación COSCHER, entonces eso nos diferencia ante los demás. La empresa La Pascala no tan solo se preocupa en ganar-ganar, también se preocupa en desarrollar la empresa, en apoyar a los agricultores, en apoyar a los trabajadores. Todos somos como una familia y me siento muy orgulloso por eso. Yo no creía que Promperul llegara a los pequeños empresarios. Cuando nos llamaron, para nosotros fue una sorpresa que nos invitaran y nos ayudaran al desarrollo de nuestra página web, abrir mercados, invitarnos a rondas de negocio. Hoy en día ha aumentado nuestro clientel en un 100% prácticamente y esperemos seguir creciendo. Bicentenario del Perú 2024 Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú ¡Gracias! ¡Gracias!